El Volkswagen Eidivaz representa el renacimiento del mítico Bully para la electrificación. Es un furgón simpático y agradable a la vista, que se ajusta a la perfección al concepto Originals, que no es otra cosa que volver a la esencia de un furgón que se convirtió en el símbolo de una época y una tribu, la hippie, que buscaba la liberación, el amor y el cuidado del planeta. Para describir el diseño exterior, sobran las palabras y bastan las imágenes. Su silueta redondeada es todo un clásico, justo al contrario de lo que sucede con el habitáculo. Eso sí, si pensamos en las T1 o T2, casi podríamos ver el parecido. Con respecto a su predecesor, ha crecido hasta los 4,71 metros de largo, por 1,92 o 95 de altura y 1,98 metros de ancho, sin los retrovisores. Ofrece una distancia entre ejes de 2,98 metros, que concede un espacio superior al que se accede a través de dos puertas corredizas. El maletero es otra de sus claves, con un espacio de 1,121 litros de capacidad, ampliable a 2,205 litros si abatimos la fila trasera. El Volkswagen Eidi Vaz se nutre estéticamente de sus otros hermanos de gama Eidi, dejando patente su parentesco en el habitáculo de la furgoneta. Nos recibe un volante de botonera táctil al que se le incrusta un pequeño cuadro de mandos de 5 pulgadas, el cual es solidario a la columna de dirección y se desplaza cuando ajustamos el propio volante. Gobernando el salpicadero nos topamos con una pantalla que puede ser de 10 o 12 pulgadas. Su funcionamiento es táctil y ofrece infinidad de menús y ajustes. Es fluida y ágil y podemos conectar nuestro móvil por medio de Apple CarPlay o Android Auto. Ofrece un propulsor eléctrico de 150 kilovatios, que son 204 caballos, con un par inmediato de 310 newton metro. Una única marcha y batería bajo el piso de 77,4 kilovatios hora netos de capacidad. Esta colocación, habitual en los eléctricos, concede una estabilidad notable también en la carretera convencional. Eso sí, al poder girar completamente en solo 11,1 metros de radio y tener 1,93 metros de altura, su enfoque es urbano como el que más. La firma alemana habla de 418 kilómetros de autonomía, con tiempos de carga rápida de 30 minutos para pasar del 5 al 80% en tomas de 170 kilovatios. Esto supondrá algo más de 7 horas en una toma de 11 kilovatios. Pese al tamaño del modelo, es fácil moverse entre el tráfico de una ciudad, gracias a la dulzura de su dirección y a la respuesta algo directa del acelerador. La conducción del AIDVAD es como la de cualquiera de sus hermanos eléctricos. Fácil, cómoda, silenciosa y tranquila. La configuración frente a tus ojos también es idéntica, con un cuadro de instrumentación minúsculo 5,3 pulgadas y solidario con el volante al que sumamos una pantalla de 10 pulgadas de serie y 12 de manera opcional con el sistema Discover Plus.